¿Qué es el cogerencia? Pero Nicolás se está tomando atribuciones que no le competen. No, 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 así no son las cosas. Mira, Luchito, lo siento, pero vas a tener que dejar de serlo. ¿Que eso quiere decir que yo... Sí, que tienes que pasar por caja y cobrar tu mediodía de trabajo. No, pero Miguel Ignacio... ¿Qué confianzas son esas? Perdón, señor de las casas, mire, yo hablé con doña Francesca, me pidió que traiga mi currículum y... Francesca ya no toma decisiones administrativas en la constructora. Pero señor de las casas... ¡No! Señor de las casas, yo tengo más de 40 años y nadie me quiere contratar. Usted no es una beneficencia. Por favor. ¡No, te he dicho que no! ¡Nicolás! Papá, me olvidé de contarte. Contraté al señor Lucho para que sea mi nuevo asistente. Sí, ya me di cuenta, Nicolás. Mira, ese tipo de atribuciones... Sí, sí, ya sé. Sé que debí consultártelo primero. Bueno, está bien, por eso estamos hablando ahora. Sé que eres el gerente general y hay que respetar la jerarquía, ¿no? Por supuesto que hay que respetar las jerarquías. Bueno, ya, 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 está bien, está bien. Voy a ver lo que se puede hacer. Mira, Luchito... Aló, Isabela. Sí, sí, ya sé que Peter va a ser el... Sí, mira, después hablamos, ¿sí? Ok, muy bien. ¿En qué estábamos? Ah, desde la casa. Aló. Señor Miguel Ignacio, soy Grace. Ah, dime, muchacha. Quería agradecerle por permitir que mi papá trabaje en la constructora. Nelly Francesca y yo estamos muy agradecidas. Ah, sí, no te preocupes, muchacha. Entre abuelos hay que ayudar. Hasta luego. Mira, Luchito. En realidad te estoy pensándolo bien y creo que sí necesitamos un asistente. Gracias, muchas gracias. No te vas a arrepentir. Perdón, no se va a arrepentir. Más bien creo que te has saltado una parte del protocolo de la empresa. ¿Ah, sí? ¿Y cuál? Bueno, ya le agradecí al señor Miguel Ignacio. Ahora me toca disculparme con... Adelante. Nicolás. Perdón, señor de las casas. Dime, Luchito. Aquí está lo que me pidió. Ah, excelente, claro. ¿Ahí está? Justo en dos minutos tengo reunión con la directiva. Sí, claro. ¿Pero qué has hecho insensato? ¿Algo no está bien? ¿Algo no está bien? ¿Algo no está bien? ¡Nada está bien! ¿Pero cómo? Lucho, te pedí el balance de 2013. ¿Qué dice acá? ¿2012? Pues Lucho, esto está mal. No es lo que te pedí. Sí, parece que me confundí a la hora de escribir el año. Pero todas las cifras son del 2013. Igual, Lucho. Igual yo no puedo presentar ese documento. Enseguida lo corrijo y lo vuelvo a imprimir. ¿Tú sabes la hora que es? No me demoro nada. Lo hago rapidito. No pienso llegar tarde a esta reunión por tu culpa. ¿Me entiendes? Tienes 20 segundos, ni un segundo más. ¡19! ¡18! Disculpe, señor cogerente. ¿Me parece o está maltratando a su suegro? Aquí está. Te dije 20 segundos, te demoraste dos minutos. Lo hice lo más rápido posible. Lucho, no puedo llegar tarde a esta reunión. Tú sabes lo importante. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es la puntualidad? Me imagino. Por favor, Lucho, que no vuelva a ocurrir, ¿sí? He tenido muchas cosas que hacer. He andado aquí, espera ya. He redactado informes, balances. Solo me confundí en el año a la hora de... Ya, 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 Lucho, ¿quieres? No te justifiques. Está bien, señor de las casas, no volverá a ocurrir. ¡Eso espero! Amor. Tengo algo que contarte. Yo también. Dale, tú primero. Mi tío Pepe cree que lo vamos a hacer padrino de la bebé. Amor, amor, hablamos del bautizo después, ¿sí? ¡Nos vamos de viaje! ¿Qué? Sí, sí, sí. Mi papá me está mandando unos días al norte para supervisar un megaproyecto hotelero. ¿Que mi papá hizo qué? ¡Vamos de viaje los tres! Ando haciendo las maletas, ¿sí? No te preocupes. Son solo un par de días, nada más. Grace, imagínate esto. Hotel cinco estrellas. Todo incluido. Puedes descansar, puedes pasearte, puedes hacer lo que quieras. ¡Sí, es perfecto! Sí, claro que mi papá ya se dio cuenta quién es el más capacitado para hacer ese tipo de cosas acá. Sí, sí, sí. No, no, Grace. No, no pueden mandar a cualquier improvisado o improvisada. No pueden. Sí, es más, mira, estoy yendo para la casa ahorita, te ayudo a hacer las maletas y nos vamos de viaje. ¿Qué te parece? Sí, ya cuando regresemos vemos lo del bautizo de Nelly Francesca. Dale, te quiero. Beso, chao. Papá, gracias. A Grace le encantó la idea y gracias por la confianza. Papá, ¿por qué Nicolás? Moga, la respuesta es bastante obvia, ¿no crees? Yo ya me gradué, yo soy un profesional y tú no. Papá, papá, tienes que decirme algo. No te quedes callado, papá. No es justo que Nicolás se vaya al norte a relajarse y yo me quede aquí en la oficina. No está yendo a relajarse, está yendo a trabajar. Además lo mando a él porque es hombre, yo no quiero que tú andes por ahí viajando solita. Ah, claro, claro. Esta pequeñita, esta niñita, esta bebita. Sí puede irse sola vos, tú para olvidarse de Joel, ¿verdad? Eso fue diferente, Fernanda. Moga, relájate, ¿quieres? Relájate. Lo que te estaba diciendo mi papá es suficiente, creo. Bueno, ahora sí, me voy de viaje. Nos vemos, chao, papá. Que estén muy bien. Chao, Moga. Disfruta la oficina. Oye, Nicolás. Nicolás, no te vas a ir. Me voy al norte, me voy a la playita. Lucifer, Luchito, nos vemos en unos días. Regreso bronceadito. ¿Cómo? ¿Y mi hija y mi nieta? Se van conmigo, pues jamás las dejaría. Ah, qué bueno. Y como tú, Luchito, eres mi asistente personal... ¡Estás de vacaciones! ¡Nos vemos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!